Vimos dos operativos ahí en el CITER y uno bajo del fuente para ayudar a darle fluidez junto y en coordinación con tránsito, seguridad y la dependencia. No hubo incidentes, no hubo llamados, pero estuvimos apoyando a algunos paisanos a la sujeción de los coches que traen tijera para llevar y uno de ellos traía ahí un problema de embalaje, le ayudamos también con la unidad vial. En Nuevo León, Coahuila y Zacatecas vimos más placas. Tenemos monitoreado de la caseta de inmediaciones, la caseta lo que es Sabinas, nos está pasando información cuando se les hace en fila a ellos, nos pasa la información y nosotros de ahí decidimos, este es un parteaguas importantísimo, ahí decidimos si reforzamos el aperitivo o se queda como está.